1, 2, 3 1, 2, 3 Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de EMR. Estamos acá en Viña Park, estamos con el JP. Y bueno, para los que hay algunos que deben saber, Viña Park es un bike park que están haciendo acá los cabros en Ovalle. Y bueno, como quizás se pueda ver algo, ahora les vamos a mostrar igual las construcciones que han hecho. Hay de todo un poco, saltos bien empinados, pump track, algunos cortados. Y hartos saltos que se nota que están en construcción todavía. Así que el bike para acá, los cabros han motivado careta. Nosotros cuando chicos veníamos harto para acá y acá habían un par de curvas muy chiquititas. Absolutamente nada de salto y hoy en día ya están bien producidos. Así que les vamos a mostrar un poquito la pista, los saltitos, los chichis que tenemos. Vamos a ver si conocemos el otro spot que se llama Abastible. Pero acá tenemos par ratos para desbloquear y entretenernos. Estamos hoy en el 18 de septiembre, así que aprovechamos la mañanita de bajar las empanaditas, el asadito. Quédense con nosotros, se viene entretenido este videito. Y vamos a estar buscando escaleras, lugares para bajar. Acá estamos, bueno acá abajo viene nuestro abuelo, abuela parte materna y acá arriba por el paterno. Así que cuando subimos aprovechamos a ver los tatas, cuando bajamos aprovechamos a ver los tatas. Así que esa es una de las razones por qué estamos acá. Así que como entendrán, pegaremos con un poquito de tiempo, una escapadita temprano. Como dijo, se va a bajar la empanadita. Acá se come mucho. Para el próximo video queremos ir a hacer algún enduro, así que algún cabrón de Valle que esté viendo este video. Para que nos coordinemos a ver si sabe algún enduro. Ahora conocemos a todos amigos. Bueno, la verdad, mucha gente lo debe conocer también por ser parte de la organización de los DHCRs de Punitaki. Acá estamos muy cerca de Punitaki, unos 20 minutitos. Muy buenos personajes y aporte al descenso del mountain bike, acá de la cuarta región. Hay uno de Spine también ahí, bien de BMX Dirt. Te sigo. Ahí vamos a hacer un ratito esas piernas y pulir y pulir. Bueno, ahí más abajo hay una zona como un pump track, unos dual. Acá hay un cruza, cruza trail. Fuerte, fuerte, fuerte. Mira. No, es que a mí me cuesta seguir. No, no me gusta seguir. Hay dos, con wall light, con wall right. No, no me gusta seguir. No, no me gusta seguir. No, no me gusta seguir. Hagamos curvida. Vamos a hacer curvida ahora y vamos a dar una forma para caer este cerro. creo que se puede salir esta parte un poquito más vertical, harta vidra suelta harto vidrio acá está bien vertical, no sé si se alcanzará a notar en el vídeo dale, dale, uniendo, vemos si viene auto, vertical está bueno, antes no está, o quizás sí, pero nunca lo vimos hay un buen morallón para terminar, suena bien suelta y bien técnica bueno los caberos, muy buena está lleno de caberos, está lleno, lleno oh my god oh my god pero yo sabía que desde hace 15, quizás más, habían dirt obviamente ahora está más desarrollado, acá los ovallinos son muy buenos para los dirt, para los saltos, para los trucos ah, saltitos chicos bien, más o spot oye está bueno estoy seguro que está hace años estoy seguro que está hace años simple bike, reglas del lugar, uso reglatero voy a cruzar este bien acá, flow, dirt, jump, simple bike muy muy seca, llueve muy poco, creo que este año llovió, nada hacen muy buena construcción los caberos gigantes, esto le hace muy bien a la comunidad de ciclistas de acá de la zona y odio del país tirteros tirteros si vamos a darle uno a este vamos a darle este está bueno está bueno está bueno para progresar acá tiene saltos grandes intermedio bueno yo por lo general yo no voy a hacer un dirt hace mucho tiempo así que estoy de menos más de menos más que de más yo he ido a dirtar un par de veces más con el bossy y el Diego tenemos un super tour en el valle un fast tour para que toda la gente conozca esta hermosa ciudad en la cuarta región de Chile vamos oye, tremendo spot dan ganas de quedarse como les decía todo el día puliendo, practicando y mejorando los saltos vamos por es una maravilla porque en Santiago hay spot hay lugares pero quedan un poquito más más lejos acá en la misma ciudad es increíble vamos por acá plan B plan B señores hayan perros y perros grandes así y ahí no mueve sale amigos vamos por acá ¡Gracias! ¿Nos podríamos tirar por acá? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ole pelito! ¡Ole! ¡Ya! Subimos al sector de la primera pista de Piñan Park y vamos a ir a buscar unas caleditas para bajar hasta la casa de la abuela, a Pururban así que ahí les voy a mostrar bien ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! hay más escaleras será muchas escaleras pero tiene de perros y esperamos son los perros problemas que se pueden cruzar porque está lleno en verdad y te salen persiguiendo a cada rato así que vamos vamos a yo siempre tengo ahí termino mordido porque me tiró en la escalera y no tengo para dónde correr y tampoco quiero atropellar un perrito así que vamos a terminar yéndonos ahí le vamos a estar contenido bueno en resumen se puede bajar muchas escaleras mucho cerrito entre medio de valle es muy entretenido acá, acá, acá abre, dale, mete todo si dale ajá, así que vamos a aprovechar de hacer el cierre al tiro no más y nada pues espero que les haya gustado este pequeño vídeo diferente mostrándole un poco más de la ciudad de valle pero un tour express de abuelos donde teníamos que estar ahí con los tatitas así que para la otra les voy a mostrar un poquito más de los descensos a ver si nos comunicamos con los locales y nos vamos a andar a Punitagi Turagüen, Atalhuen, a otros lugares, a Andagoyo así que eso espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente el post espérale calamitas de vino hechas en casa ira Nos queda al día por si para el día.